Acuario, dice que te has estado limpiando, abriéndote los caminos para Acuario, hay algo de negocio, algo en puerta, algo en cuestión de trabajo, algo que vayas a traer en cuestión de los dineros, que te vayas a traer mejor, mayor tranquilidad económica, dice acá dentro de tu cabeza, cuidado con tu cuello, cuidado no vayas a amanecer un poquito torcido, algo en cuestión de tu cuello para que no te vayas a estar lastimando. Acuario, hay que sacar ropa viejita o cosas que no sirven de tu casa para mover energías porque ahí está algo atorado, hay algo que no te deja crecer económicamente, para ti querido Acuario, ábrete los caminos para que esté bien, ok, para Acuario, dice que aquí viene, te van a estar invitando una boda, una quinceañera o para los Acuarios que se están cazando, hay que tener mucho cuidado con la economía, hay que saber ahorrar para que no vayan a entrar en detallitos económicos, dice acá si te puedes, estarte poniendo un listón de color rojito para las envidias, para que se vaya a ser lo que no sirve, toda esa negatividad, esto es para ti querido Acuario. Vamos a ver acá este lado para mis amigos del signo de Acuario. Acuario, presente, pasado y futuro para Acuario, esto es lo que te había dicho, viene un cambio, dice que Acuario está un poquito detenido en cuestión de economía, pero ahorita va a estar creciendo y te va a estar yendo muy bien, nomás trata de ponerte ese hilito rojo para las envidias porque ahorita te van a estar trayendo ahí con envidias, ok, esto es para ti querido Acuario. Saludos.